¿Han considerado o han pensado ir al psicólogo? Yo voy a terapias. Yo ya he ido al psicólogo. Depende si las personas tienen traumas. Voy a terapias. Todo el mundo necesita atención psicológica. Durante un tiempo he ido. Me ayudan unas cuantas cosas. Nunca he ido. Tampoco está en planes hacerlo. Puede ser necesario, pero siento que igual uno al final es el que encuentra la salida a sus problemas. Nunca he ido, pero sí me gustaría. ¿Qué pasaría si los hombres dejaran de existir? Sería un mundo mejor. Creo que sería muy tranquilo. Sería todo mejor. Los hombres no sirven. La vida sería más fácil. Creo que habrían menos problemas en el mundo. ¿Han pensado en ir al psicólogo? Yo ya he ido al psicólogo. Y creo que sí es bastante importante porque a veces uno cree que ir al psicólogo es como el trauma. Como que estás loco y así, pero... ¿Que lo quiero? Ajá, pero el psicólogo es bueno porque tienes con quién hablar, como que te puedes expresar. Y a veces como que también necesitas una opinión más profesional porque te puedes hablar con tus amigos. Pero a veces como que necesitas una segunda o tercera opinión. Y que debería normalizarse ir al psicólogo porque mucha gente tiene miedo. Como que estoy yendo al psicólogo y ya estás loco, estás mal de la cabeza. ¿Has considerado ir al psicólogo o sientes que es importante ir? Depende si las personas tienen traumas o cosas así, supongo. O por querer sanar algo. ¿Consideras que solo es importante ir cuando tienes algo que curar? Creo que sí. O sea, yo creo que sí. ¿Y tú has considerado como tú ir? ¿Como yo? O sea, yo también, pero... O sea, siento que... No sé, o sea, me digo como que puedo... O sea, quisiera ir, pero a la vez como que... ¿Como miedo a ir? Sí, porque no sabría cómo abrirme y expresarme con el psicólogo. Válido. También. Yo siento que un montón de personas sienten eso, ¿no? Como que hay ese miedo a... ¿Qué le voy a decir? Sí. ¿Han considerado o han pensado ir al psicólogo? Ah, yo voy a terapias porque considero que sí es muy importante la terapia, ¿no? Porque no solo... O sea, no considerando que yo esté mal, ¿no? Pero siempre es necesario. La salud mental es muy importante. No solo te ayuda emocionalmente, sino también a tus estudios, ¿no? Es lo que uno busca que está tranquilo. Teniendo un equilibrio de esto es muy importante. Una vida plena. Sí. O sea, yo creo que verdaderamente es importante ir al psicólogo. Y creo que cada persona tiene que visitar un psicólogo en algún momento de su vida porque es un especialista que ha estudiado justamente para ver cómo funciona la mente humana cuando alguien tiene un problema complejo. El psicólogo es quien puede ayudarte. ¿Has pensado en ir al psicólogo? Yo estudio psicología y voy a terapia. ¿Y sientes que es importante? Sí, por supuesto. Yo creo que todo el mundo necesita atención psicológica porque la terapia no es solamente ¡Ay, estás como loquito, tienes que ir! No, o sea, la terapia es un regreso a sí mismo, ¿no? Como que quizás también lijar creencias dañinas hacia ti mismo, hacia el resto y aprender a tanto vivir en sociedad. O sea, es una ida hacia tu propio bienestar y también deshacerse del ego. ¿Ustedes le recomiendas a la gente que vaya? Sí, vayan a terapia. ¿Has pensado en ir al psicólogo? Sí, de hecho sí. Nunca he ido, pero sí me gustaría. Creo que es algo bueno y creo que todas las personas deberían ir alguna vez. Todas las personas deberían hablar en algún momento de sus problemas. Porque también ahora siento que antes no era muy normalizado. Antes era como que más juzgado el hecho de ir a un psicólogo. Pero siento que ahora es muy importante para la salud mental de todas las personas, ¿no? Entonces siento que sí, alguna vez, por lo menos una vez en la vida, deberían ir al psicólogo. Ir al psicólogo sí es muy importante. Incluso yo ya he ido ya anteriormente con el psicólogo. Volver a ir, lamentablemente. ¡Perdí eso, amiga! Pero, o sea, es importante por el hecho de que, evidentemente, como que buscas ayuda. No solo te acuerdas de algún tipo de ayuda de un conocido, sino a alguien profesional en que ha estudiado, se ha preparado para brindarte esa ayuda emocional, psicológica, ese soporte. Que te ayuda no solo para sentirte bien contigo mismo o con el resto, transmitirlo. Sino también, o sea, como que a largo plazo, incluso con los estudios. Que es lo que, en esta etapa que estamos ahorita todos nosotros, es lo que estamos haciendo, es estudiar. Pero también, para estudiar o para rendir bien, hay que estar bien primero con nosotros mismos. Sí, bueno, yo personalmente nunca he ido. Tampoco está en mis planes hacerlo en corto plazo, pero de repente, quién sabe, en algún futuro sí pueda recurrir, porque realmente sí es una persona que te sabe escuchar, te aconseja profesionalmente, ¿no? Entonces yo creo que te puede ayudar con cualquier problema. Incluso también, si es que no lo tuvieses, como que simplemente contarle tu día, yo creo que te puede ayudar bastante. ¿Y has pensado en ir al psicólogo? Ah, durante un tiempo iba. Me ayudó en unas cuantas cosas. Sí pensaría en volver a ir, pero es que con la universidad tengo poco tiempo. ¿Pero consideras que es importante un psicólogo? Es demasiado importante, aún así si no, si eres una persona que aún así considera que no tiene ningún problema, aún así creo que es importante. Seas quien seas, el psicólogo siempre va a ser una herramienta que te va a ayudar a no solo solucionar tus problemas, sino saber cómo gestionar las cosas que pasan en tu vida. Ah, yo creo que también, o sea, es importante ir al psicólogo, porque siento que muchos lo toman como si fuera, claro, porque estás loco, tienes que ir al psicólogo, al psiquiatra o así, pero en verdad no es así, yo creo, o sea, en verdad creo que es necesario, porque es muy importante la salud mental de las personas. Siempre es importante, ya que a veces te puedes encontrar con bastantes dudas, conoces a tu persona o no sabes qué es lo que puedes hacer y el psicólogo te ayuda bastante como para que te pueda orientar, ¿no? ¿Ya es considerado? Yo sí, realmente yo sí voy al psicólogo de vez en cuando, como para cuando me siento mal o cuando realmente tengo dudas, yo voy al psicólogo, entonces yo sí lo considero un buen rol. ¿Qué es importante? Es importante, claro. ¿Han pensado en ir al psicólogo? Sí, sí, sí lo he pensado, pero es que igual el psicólogo es como que sirve de guía, ¿no? Algo así, entonces, o sea, sí puede ser necesario, pero siento que igual uno al final es el que como que se encuentra la salida a sus problemas, ¿no? Yo sí lo he considerado, hay problemas que siento que se pueden resolver tú mismo y hay problemas que necesitas ayuda externa o gente con estudios o más capacitada para eso, yo sí consideraría ir al psicólogo. ¿Te has considerado ir? Claro que es importante, o sea, sí he considerado ir, no he encontrado la ocasión todavía, pero sé que tiene una influencia bastante importante en nuestra salud, no solo en la mental, sino también en la física, pues porque algunas afecciones se seguían por el estrés y esas cosas, y si no sabes controlarlo muy bien, pues te va peor físicamente. ¿Qué pasaría si dejaran de existir los hombres mañana? Creo que habrían menos problemas en el mundo, prácticamente. ¿Que los hombres son así, buh-buh, no sirven? Varios, yo creo que no, porque bueno, se presentan más casos de hacia la mujer que hacia los hombres, ¿no? Entonces, si desaparecieran, creo que ya no habría muchas inseguridades en las mujeres. Pero bien. No está mal. Sí. Dejen de existir, ya saben. ¿Qué pasaría mañana si los hombres dejaran de existir? Yo creo que nada, porque los hombres no sirven. ¿Por qué no sirven? Cuéntanos. Oye. Acaso, amiga, fan admiradora, la graba. No sé, siento que, o sea, son innecesarios por el sentido de que creo que no sabría cómo explicarlo, mejor dicho. ¿Los hombres cero a la izquierda? Sí, la verdad. ¿Tu mundo sería más lindo sin hombres? Sí. ¿Qué pasaría si los hombres dejaran de existir? Voy a decir algo, y van a haber un montón de arrebatos en comentarios que me van a decir cosas muy feas. Pero probablemente sería un mundo mejor. ¿Por qué? Porque podría salir a la calle sin acud... Ay, me van a afonar, me van a decir a eso feo que le van a acusar. Hay un gran índice de crímenes cometidos por hombres, ¿no? Así que habría menos de eso. Obviamente hay mujeres que cometen violaciones y todo, pero la mayoría son hombres. Así que habría más seguridad. Nos podríamos vestir como querramos y todas esas cosas que, bueno, sabemos. Por la coyuntura en la que vivimos. ¿Un mundo más bonito? Sí. ¿Qué pasaría si mañana dejaran de existir los hombres? Ay, no sé, creo que sería muy tranquilo. Sí. ¿Por qué la tranquilidad? Eh, no sé, a veces los hombres son como muy bullo... Hacen mucha bulla. Tú quieres paz, peace and love. Ah, sí. Más tranquilidad, por favor. ¿Qué pasaría mañana si los hombres dejaran de existir? Sería todo mejor. ¿Por qué? La vida sería más fácil. ¿Por qué dicen eso, chicas? Porque los hombres son demasiado complicados. ¿Son complicados? Ellos dicen que sí, pero yo creería que no. Ves acá, es complicado. Ah, es complicado el chico. A ver, ¿por qué la vida sería más feliz? No sé, porque siento que los hombres causan bastante problema. Como que las mujeres, nosotros somos las que nos reproducimos en verdad. ¿Se reproducen solo a tú? No, pero creo que es mejor, ¿no? O sea, creo que hay menos problema porque los hombres son mucho más conflictivos. Los problemas se inician por los hombres. Ellas son hombres haters. ¿Qué pasaría si mañana las mujeres dejaran de existir? Yo creo que sería una verdadera desgracia, sinceramente. Sí, porque... Filósofa. Para mí sería una verdadera desgracia porque soy un chico que está enamorado, entonces yo muy feliz de que... Si deja de existir tu chica, te mueres. Claro, sí, lo pierdo todo. ¿Aún es tu chica de acá o no? Entonces ellas sí se pueden... Pero tu chica no. Claro, claro. ¿Qué pasaría si las mujeres dejaran de existir mañana? Nos extinguimos como humanidad. Pero así, ni bien dejen de existir, ¿qué crees que pasaría? Yo... Yo me haría gay. No, mentira. Puta, nos vamos todos a la mierda, pues todos se joden, ¿no? O sea, te vuelves loco. Sí, me vuelvo loco. Bueno, honestamente ya no podría haber más bien el planeta. O sea, más personas ya... Hasta ahí no me acuerdo con la existencia de la humanidad. Pero ni bien dejaran de existir, todavía no hay ese problema de reproducción, ¿qué pasaría? Este, bueno, honestamente creo que... No sé, honestamente los hombres no sabrían qué hacer. O sea, se volvían locos porque ver a puro gavilán, a puro pata... O sea, ¿las mujeres necesarias para que el hombre exista? O sea, no necesarias... Obviamente yo creo que sí. Porque un hombre no solo busca estar cada vez con una mujer, sino su mamá, su familia, esto... Si tiene un familiar mujer, al menos. O sea, yo creo que es innecesario. ¿Qué pasaría si mañana dejaran de existir las mujeres? No, o sea, yo creo que las mujeres juegan un rol muy importante. Por el hecho de que justamente son ellas las que traen vida a este planeta. Entonces, obviamente de la mano del hombre, pero es importante que estén. O sea, para ti un mundo sin mujeres sí es una desgracia. Yo creo que tiene que haber un balance, pues. Hombres y mujeres tienen que saber coexistir. Los puestos de trabajo que ocupan. ¿Qué pasaría? Pues ya no están ocupados. Pero puede ser un hombre. No, pero yo creo que el rol de la mujer también tiene bastante importancia en la sociedad. Y entonces, por ejemplo, quizá con el papel de las enfermerías, usualmente las enfermerías son las simpáticas. Entonces, si desaparecieran de un momento a otro, quizá los pacientes enfermos tampoco no tendrían la misma atención. Bueno, pero hay enfermeros hombres también. Yo creo que sí, pero no hay suficientes. En el ámbito de la medicina. Por ejemplo, el papel de las mujeres en lo que es el cuidado prenatal tiene bastante importancia. Entonces, si desaparecieran de la nada, tendría bastante afecto, ¿no? O sea, tendría un choque para ellos. ¿Qué pasaría si las mujeres dejaran de existir por un día? Nos matamos. ¿Por qué? ¿Por qué te matarían? No sé, es que yo sí siento que son necesarias. No sé, o sea, yo quiero bastante a mi mamá, por ejemplo, entonces. ¿Un día sin tu mami? O sea, estoy cercano a mi familia, entonces. Y además creo que tengo bastante influencia por parte de mi hermana. Entonces, les agradezco por lo que soy, ¿no? No sé qué haría. O capaz me hubiera ido para otro lado, quizás, no sé. Entonces, siento que son bastante necesarias. Una figura materna o femenina igual en la vida de todos, ¿no? ¿Un día nada más? Ah, ¿en un día? ¿Era un día, no? ¿Es un día? Tengo a mi hermanita, a mi mamá, a mis amigas. Les quiero bastante, un montón. Y muchas veces les tengo más confianza que incluso con mis propios amigos hombres. Porque, pues, a veces ellos pueden ser un poco más a la broma. Sin querer queriendo. Y siento que hablar con una chica es distinto, pues, ¿no? O sea, siento que siempre se necesita esta presencia femenina también. En mi vida es importante. ¿Cuánto cuesta tu outfit? ¡Ah! ¡Aún esa pregunta! Esa sí. Ya, a ver. Se va a parar, se va a parar. Ya, las botas no me costaron nada porque son de mi mamá y están todas viejas. Los escarpines me los regaló mi ex. Pero... Están bonitos, entonces se usan. Están bonitos, sí. Costaron 20 soles. Las panties las encontré en mi casa. Seguramente costaron 7 soles. La falta costó lo que serían 10 soles. O sea, me costó 2 euros cuando estaba viviendo en Madrid. La corbata es de la primera comunión de mi hermano, creo. La camisa era de mi hermano también, de cuando era chivolo. Así que gratis. El chaleco, 2 euros, 10 soles. Y el choker, 5 soles. Casi nada. Para todo lo que tiene, está bastante barato. Muchas gracias, sí. ¿Cuánto vale su outfit? Quiero saber. Dígame. Polito de la Martina. No, pero sí es la Martina. Polo, polo. 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 ¿Cuánto vale un pelito así? 230 por ahí. ¿De short? 50 cocodrilos de short. Barato. ¿Y las zapatillas? Las zapatillas, no sé. Ahí se me agarras. ¿Son Smith o qué son? De H&M son. Ah, de H&M. Es que son parecidas. Se han copiado, las han bambiado. ¿Cuánto más o menos? Calzado siempre está un poco caro. 170 por ahí, un aproximado. Cámara, suma cuánto vale su outfit. ¿Cuánto vale tu outfit? ¿Cuánto vale mi outfit? Más o menos, calculando. Este polo, como 30 soles creo. Esta de acá, estaba 80 en oferta. Las zapatillas son de mi prima. Esta de acá, me la trajo mi abuelita de Viena. Y esta cartera me regaló mi mamá. Pero no sabría precios exactamente. Hagan la magia de la edición y sumen cuánto cuesta. ¿Cuánto vale su outfit? Yo quiero saber. Este de acá de H&M creo es 50. El polo que tengo es unos 20. El pantalón, 120. Zapatillas, salidas, no sé. 200 creo. No sé, son simples. Son simples. Yo creo que lo que más cuesta sería mi Pandora. La Pandora es parte del outfit y te lo duplicas seguro. Sí, sí, eso es lo que duplica. O sea, tiene tres charms nada más, pero igual cuesta. Eso es lo único. Lo que dijo, por dos, por favor, por la Pandora. Ay, Dios. Esta de acá saca, creo, 70 soles. No me acuerdo, creo que en H&M lo compré. El jean Pioner, 100. Y mis zapatillas, 250. Están buenas, sabas. No las sé, mi mamá me las compró todo. ¿Cuánto vale tu outfit? Yo quiero saber todo. Esta de acá, 40. 40 está, pero súper barato para la economía hoy en día. Literal. El jean, 75. Jeans menos de 100 soles. ¿Dónde compras, por favor? Yo quiero. Los zapatos, no sé. O sea, en sí es porque mi mamá me compra las cosas. Y yo, nada. Yo no sé ni el precio ni nada, pero es un aproximado. Como todo lo consigue bien barato. ¿Ciento Bain? No, no, no. Es decir, son más caros. Los zapatos sí son más caros. ¿200? Más. ¿300? No. ¿400? 500 por ahí. Oh, my. 500. 500. O sea, todo el outfit se triplicó. Sí. ¿Cuánto vale tu outfit? Ya, estas botas me costaron 50 soles. Oh, qué barato. ¿Dónde? Sí, estaban muy baratos. En Marketplace lo conseguí. Son del ejército, creo. El pantalón se lo robé a mi hermana, así que cero. La chompa la saqué de... O sea, creo que en totus la vendían. Creo que también 50 soles por ahí. O 45, creo que me parece. Y esto lo robé a un amigo. Tú te robas cosas. Lo desencobando. Lo desencobando un poquito, ¿no? Eres el rey de las ofertas. Sí. ¿Cuánto valía? Menos de 100 soles el outfit. Menos de 100 soles, creo, sí. Me gusta, ahorro es progreso. Está rompiendo, incluso. Uy, ya tiene huequito, pero para 50 soles está bien. Igual si se rompe, más estético, ¿no? Ya, más estético está ahí. O sea, si tienes hueco, eres estético nomás. Sí. A ver, esta casaca dockers, ponle un aproximado de 150. Mi polo. Maui, también creo que 90 soles. Ya, vamos a 200. Este short, H&M. 240, creo. 100 soles, por ahí. Y las Tabasco. Nike. ¿Cuánto cuestan esas? Están bonitas las zapatillas. Están un poco sucias, pero sí. ¿Están bonitas? 400, 300, por ahí. O sea, multiplicó el outfit con sus zapatillas. ¿Cuánto cuesta su outfit? Ah, la mierda. No, no voy a reponer. ¿Por qué? Porque no, no. ¿Es mucho? No, no es mucho, pero me da cosa. Ni siquiera tengo un número como tal. Yo solo sé cuánto vale la camisa, que valía como 72 soles. Y la agarré de oferta encima, porque esto creo que normalmente no cuesta. Ahorro es progreso. Sí, ahorro es progreso, exactamente. Y a 72, el pantalón más o menos, ¿sabes? ¿Qué será? Como 70 también. 140. ¿Las zapatillas? Las zapatillas, 150 más. Como 290 salen, 300, por ahí, todo el outfit. Porque yo ahorro. ¿Cuánto cuesta sus outfits? Bueno, esta casaca es de Zara, costó 60 soles. ¿Para qué ser Zara? Está barato. Es que estaba en oferta. Bueno, el polo sí es de H&M y esa sí me costó 20 soles. El pantalón sí es de Stradivarius, me costó 110 soles. Y las tabas son puma, esas sí me costaron como 300 soles. Están bonitas las zapatillas también. Ustedes todos tienen calzado bonito. ¿Cuánto costó tu outfit? Esto me lo compré en The Box. Esto también. O sea, el pantalón también. Si no me equivoco, creo que era Dunkelvalk. Esta creo que me hubiera costado 130 soles. El de acá, fácil por ahí, como que 120, 129 creo. Mi polo es de Zara. ¿Qué dice tu polito? Está cute. South Carolina. Modo gringa. Creo que me costó 60, 70 soles. Un polito así de Zara, pues. Estas son de... ¿Las Ax? No, no, no son Ax. No son Ax. Es el furor de las Ax ahí. Todo el mundo sacó su diseño. 80 creo. Estaban en oferta. ¿Cuánto costó el outfit? Bueno, este polo va a estar unos 40, sencillo. El pantalón sí va a estar a 80. Y las zapatillas, ponle también 120. Sí, son adidas. Y, pucha, o sea, si quieres contar en la polo que me sacó también 120. O sea, de los 40... 300. ¿En total? Sí, 300. Está bien. Estaban en la polo que me sacó también.